Esperemos que no tenga nada el dominicano. A lo mejor cuando se fue contra la publicidad no era solo cansancio, sino algún golpe que se haya llevado antes o en el propio esfuerzo. Tenta recibir Conor Morgan, también Pau Rivas, no ve la línea de pase Basas, que decide irse por su izquierda ante el bloqueo de Virgander. Basas, ¿cómo la ha escondido? ¡Qué buena canasta de Farrán Basas! Y falla. Rebote de Ventura para Basas. Balón que no descansa ni un momento. Basas que lanza y acierta desde el triple para poner el 17-13. La peña. Y ahí está. Farrán Basas. ¡Qué bien! ¡Qué habilidad! Absolutamente. Por la izquierda. Lima. El tapón de Virgander. Xavi López-Arostegui para Farrán Basas. ¡Madre mía! ¡Cómo está Ferri Basas! 12 puntos. Pero sí que es verdad que esta vez la distancia era muy corta para ese pase tan fuerte. Aquí vemos el triple repetido de Basas en llegada. Este 37-35. Frankham. ¡Qué pase más arriesgado para Radovich! Lo ha visto bien Xavi López-Arostegui. El 3-1 para Basas. Canasta. Y va a haber falta personal sobre Ferri Basas. Juventud. Primeros puntos para Conor Frankham. No, no. Una canasta. Es verdad. Una canasta. Una bandeja en un contraataque. Sí. 48-41. Ventura se la devuelve a Farrán Basas. Basas que lanza de tres. ¡Madre mía! ¡Basas! Le iba por debajo. ¡Vaya primera parte! Lleva este partido con un 15% de acierto desde la línea de tres. Bueno, ahora se ha quedado solo Basas. ¡Basas! Y ahí está el triple de Farrán Basas. Bueno, pues con este triple son 23 puntos. Máxima cifra anotadora de su carrera. Busca mano a mano y otra vez encuentra Ventura. Últimos 10 segundos de posesión para el Juventud. Basas. Basas. Sigue Basas. Se la va a jugar Basas y anota Farrán Basas. Busca mano a mano y otra vez encuentra.